Luego de permanecer varios días en delicado estado de salud, falleció Fabio Andrés Pedra Zapatinho, oriundo de Bosconia Cesar, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en San Gil, Santander. El joven de 25 años perdió el control de la motocicleta en la que se desplazaba cuando circulaba por la curva conocida como el Gallineral en San Gil y sufrió grandes contusiones a la altura de la cabeza y el tórax. Luego de varias horas de estar hospitalizado, se produjo su deceso en el hospital de San Gil. Pedra Zapatinho estudió gestión empresarial en el Sena, trabajó como conductor en Bavaria y estaba próximo a ingresar a trabajar en una reconocida empresa de encomienda del país.